Pues hoy en Pamplona ha estado el director general de la Unión Española de Fotovoltaica, José Donoso, quien ha defendido que esta energía es un gran motor para la economía, no solo desde un punto de vista medioambiental, sino también económico, dado el bajo coste de su producción. Para ello reclama estabilidad regulatoria y en la cantidad también de megavatios a incorporar al mercado.